Reforzando el trabajo en pro de la construcción del municipio que todas y todos queremos, este lunes por la mañana en sesiones ordinarias de comisiones, regidoras y regidores realizaron trabajos para el beneficio de Tompe Blanco y sus habitantes. En este sentido, como primer acto del día, se llevó a cabo la sesión de la Comisión de Gobierno y Régimen Interior, en la que aprobaron el dictamen con carácter de definitivo de los manuales de organización de las distintas áreas que conforman el ayuntamiento. De este modo, la presente Administración Municipal que preside Yenzuni Martínez Hernández avanza hacia un gobierno moderno, ordenado y sistematizado que brinde mejores atenciones a la ciudadanía otonense. Los manuales de organización aprobados fueron las direcciones de Asuntos Jurídicos, Mejora Regulatoria, Servicios Públicos, Tecnologías de la Comunicación, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal para la Atención del Deporte, Presidencia, Planeación, Obras Públicas, entre otras. Seguidamente, en la sesión de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, se realizó el informe trimestral de actividades correspondiente a las direcciones de Educación, Cultura y el Instituto Municipal de Atención al Deporte, en las que expusieron todas las actividades llevadas a cabo durante abril, mayo y junio en favor de la población. Para Notivision, Leonardo Hernández.